Bienvenidos, Saiyans, al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos novedades, tenemos noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 y las vamos a compartir aquí en el canal. Pero antes, dejadme irme al Festival de los Universos porque la noticia es bastante interesante y os va a gustar muchísimo. Ya sabéis que las novedades de Dragon Ball Xenoverse 2 las perseguís y os gustan mucho. Y lo que voy a comentar hoy realmente va a ser algo increíble y algo que os va a gustar, que os va a gustar bastante, gente. Bastante, bastante. Tenemos casi a Gogeta también a punto de caramelito, eh. Tenemos a Gogeta a punto de caramelito. Bienvenidos, Saiyans, al canal y bienvenidos a novedades de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, aquí tenéis esta captura en la cual viene de la revista V-JAMM con nuestro patrullero del tiempo, con un poquito el Festival de los Universos. Ese evento que estamos jugando ahora, que consta de nueve semanas, vamos a hacer más grande la imagen, consta de nueve semanas y que podemos conseguir un montón de objetos y cosas interesantes en Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos aquí a Zenosama, tenemos a nuestro patrullero del tiempo, tenemos una imagen, os voy a explicar en qué consta esto, ¿vale? Tenemos una imagen del Festival de los Universos, de la plataforma, de las ropas de los teams del Festival de los Universos. Aquí podemos seleccionar en el Festival de los Universos a Goku Black Rose. Salen los eventos, salen los ganadores, sale todo, ¿vale? Y sale una cosita con Zenosama que sale in-game, ¿vale? Abajo del todo, ¿vale? ¿Qué significa esta captura? Porque esto es una noticia nueva. Y esto significa que Dragon Ball Xenoverse 2 va a estar en la Jung Festa, que se celebra en diciembre. Ya sabéis, bueno, os lo voy a enseñar, si no lo sabéis, os lo voy a enseñar ahora. Os voy a enseñar el mapa del Festival de los Universos, porque el mapa, ¿vale?, consta de 9 semanas. Y justamente esas 9 semanas acaban más o menos en relación a la Jung Festa, que es todo el torneo de los universos, ¿vale? Ahora estamos con misiones secundarias del 13 del 11. Ahí ha habido un error, porque pone al 13 del 11. Será, bueno, del 16 al 16 creo que hay un error, pero bueno, es durante toda la semana, de lunes a lunes, ¿vale? Por eso tenéis que darle caña a las misiones secundarias ahora como nunca, ¿vale, gente? Aquí tenéis las misiones secundarias en las cuales tenéis un bonus. El 69, lógicamente, es el mejor bonus. Entonces, cuando lleguemos a la semana 9, que habrá experiencia por 3 para todos aquellos que no hayan podido conseguir ciertos objetos, entiendo yo, ¿vale? Nosotros esta semana vamos bajitos de puntos, pero estamos dándole bastante caña. En esas 9 semanas, vamos a hablar con Dispo, en diciembre vamos a tener novedades de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Va a estar en la Jung Festa, se va a terminar el Festival de los Universos y van a haber cositas interesantes que vamos a poder, pues bueno, pues comentar y hablar, ¿vale? Con lo cual es bastante interesante que todo el Festival de los Universos lo tengáis completado para obtener casi todos los objetos que se requieren en el Festival de los Universos, ¿vale? Estaría bastante bien, sería bastante interesante. Entonces, en la V-Jump, o sea, vamos a tener la V-Jump, revista V-Jump, vamos a tener la Jung Festa a Dragon Ball Xenoverse 2 con novedades. Novedades, entiendo que podremos ver algo del nuevo DLC, un avance o algo. Queda bastante contenido por enseñar en Dragon Ball, o sea, la verdad es que queda bastante contenido por enseñar, esa es la verdad. Y vamos a disfrutarlo y vamos a enseñarlo todos de la mejor forma posible. Cualquier noticia, cualquier cosa se va a dar aquí en el canal, ¿vale? Como os he comentado. Recordad, este panel significa que Dragon Ball Xenoverse 2 va a estar en la Jung Festa que se celebra en diciembre. Y veremos todas las novedades, por eso es importante que activéis la campanita del canal, que os mantengáis suscritos, todo, ¿vale? Yo me voy a despedir, no quiero alargar más el vídeo, sin antes deciros que tenéis el canal secundario por donde podéis pasar, vídeos de noticias y novedades de videojuegos. Ahora estoy grabando la saga Uncharted, que la estamos completando. Aparte de la saga Uncharted, tenemos también, que es muy interesante, review de la PlayStation Portal, Instant Gaming en la descripción de este vídeo, para juegos muy baratos y ayudar así al canal. Y chicos, nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre hacemos. Gracias por estar aquí, y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima, Sianz! ¡Chao, chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Sianz.